Que los egipcios no soñaban ni remotamente todavía en controlar las pequeñas embarcaciones que creaban para utilizar en el río Nilo, ya el nivel de navegación de los yamanas era 10.000 veces más avanzado que el de los egipcios, que eran una civilización que hacía pirámides. Así que yo diría que no es para subestimar algunas culturas solo porque los europeos las hayan extinguido al cambiar sus ropas y al transmitirles sus enfermedades, incluyendo las venerias. Como nunca habían tenido enfermedades europeas, se morían porque no tenían anticuerpos para enfermedades con las cuales nunca tuvieron que lidiar. Era un pueblo mucho más sano que el europeo, entonces, lógicamente, se extinguieron. No sobrevivieron el contacto con el europeo, bueno, estaban preparados para asimilar toda la enfermedad que venía de Europa. Bien, otra cosa interesante es que yo hice programas de radio más de una vez, pero ese programa de radio que copia textos míos y los usa para defender al neoliberalismo, o sea, agarra textos marxistas de resistencia, textos peronistas de resistencia o del peronismo de izquierda, si se quiere, del que tenía una impronta marxista y los toma para hacer una defensa de la derecha menemista, esas cosas estrombóticas que hace Ricardo Ernesto Garavito. No tienen nada que ver con las que hago yo, no tienen nada que ver con las que hago yo. Y yo no leo ningún teleprompter porque no puedo tener en la puta vida un teleprompter, y menos en el espejo de mi baño, ¿no?, donde sale mi rostro reflejado en la cámara. Por eso es que a veces me voy a hablar a esta cámara al baño o hablo desde acá para demostrarles que no estoy leyendo nada, pero bueno, se ve que no les alcanza con haberme visto en vivo a algunas personas para darse cuenta que no leo una mierda. Y a veces me pongo a dibujar en vivo también para demostrar, además, que las ideas que tengo las puedo articular, no solo en lo simbólico ni en lo expresivo, sino en lo artístico tridimensional, lo cual implica que a esas tres dimensiones del dibujo les agrego tres dimensiones de cultura, porque mis dibujos contienen además expresiones lingüísticas. Ah, ¿viste? Y expresiones musicales. Cosa que lo demostré con la tapa que hice donde el flaco Spinetta tiene una guitarra, que es una mujer que se levanta la remera y se pone en tetas gritando un gol. Una complejidad que no se ha visto muy a menudo jugada, y que hice el esqueleto anterior de cómo llegó a esa cuestión cuando hago una mujer en el rostro de Freud. Pero bueno, aparte de que les explico cómo creo yo mis cosas, y que los educo, y ustedes siguen siendo unos burros astronómicos, a mí me interesa, me interesaría y me interesa explicarles que hay un complot bastante siniestro, de las derechas, bastante siniestro, y que yo necesitaba un mínimo espacio de libertad de expresión para explicárselos con urgencia y bien rápido, para que puedan entender en qué sentido los pertenecen.